Y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta casa del sillón rojo, donde platicamos cada jueves con amigos, con gente que a lo mejor acabamos de conocer, o con gente que no conocemos, pero hoy en la noche tenemos a Salvador Maldonado, a quien conocemos muy pero muy bien, porque hemos ido de la mano con él a muchas producciones, ha hecho el estilismo de portadas de KS, con todo lo que es maquillaje y peinado, bueno y además él estuvo conmigo en todo el sillón rojo cuando lo hacíamos como House Savannah, en donde yo me sentaba en el sillón rojo y siempre estaba maravillosamente bien maquillada, peinada y todo era obra de la mano mágica de Salvador. Bueno, como ustedes ya saben, vamos a dar inicio a esta charla dentro de dos, tres minutos, tres, cuatro, perdón, dando este espacio para que todos se conecten y podamos empezar, porque la verdad, la nueva vida de Salvador Maldonado está muy fascinante. Jacqueline Cruz Rodríguez, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, regresamos en tres minutos. Gracias. 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 Bueno, me los llevo. Mira, me llevo estos dos aretes. muy bien pues ahora dándoles la bienvenida totalmente ya son las ocho y cinco muchas gracias por acompañarnos estamos aquí en noche de jueves noche de plática y hoy con nuestro buen amigo salvador maldonado muy buenas noches salva cómo estás hola Ana muy bien muy contento muchas gracias por la invitación ay no pues yo más contenta todavía iba a decir con mi playera pero primero vamos a hablar de tu currículum y luego vamos a hablar de mi playera pues saludamos a laura sierra que debe ser tu amiga no porque es hermosa tabasco y a linda quintanilla que está en macal en texas hoy que padre este irma legorreta ya que lín cruz rodríguez hoy que ya habíamos saludado antes bueno muchas gracias por acompañarnos estamos aquí con salvador altamirano él es asesor de imagen altamirano salvador altamirano de dónde me salió eso tuve un flashback a mi pasado horrible no te preocupes no si me preocupo salvador maldonado eso no puede pasar a ese salvador hace 40 años que no lo veo no puede estar aquí metido en mi cabeza y tú ya llegó el maldonado y mira ya llegó el maldonado qué cosa bueno aquí en tu currículum salva dices asesor de imagen makeup artist peluquero en has estado pues has colaborado en the ultra del universal ha sido embajador de shiseido has que bárbaro este has estado impartiendo talleres como el poder de la imagen en tabasco que yo creo que me supongo que era para para gente que está incursionando en la política y en los negocios no no ana esas fueron unas colaboraciones que bueno unas ponencias que tuve para la universidad del estado y para la vm que bien que bien tú eres de allá no nací aquí en la ciudad de méxico pero desde muy chico me llevaron y como bien lo saben los tabasqueños tomé pozol y pues allá me quedé un buen rato pero ya con el afán de evolucionar pues emigramos para acá sí como digo yo ya regresaste al altiplano chilango no pero pero qué bueno porque creo que pues son son experiencias vivir no me gusta decir en provincia porque es la gente piensa que los hace uno menos pero no estás viviendo en la capital estás viviendo en otro entorno en otro clima y en otra vegetación porque tabasco es impresionante la no acción el clima yo creo que es el el clima húmedo más intenso de todo el país no sé si la gente de sonora lo piensa igual pero en tabasco estamos rodeados totalmente de de vegetación y de pantanos y de ríos y eso hace un clima demasiado húmedo sí y de peje lagartos muy bien aunque el peje lagarto anda medio deteriorado ahora en el lenguaje en el lenguaje del siglo 21 pero recuerdo recuerdo ese malecón que hay no eso no es una ciudad increíble villarmosa es una ciudad muy muy interesante también estuviste con bueno eres docente o fuiste docente con janet klein si estuve ahí dando un diplomado y dábamos unos seminarios para titularse para hacer asesorías asesoría de imagen no también y fashion week estuviste en fashion week estuve en fashion week con un proyecto que traían un proyecto digital con bernie y yo sí claro y yo sí era como como hacer una revista digital exacto después de cada fashion week hubo un momento en que era todas las noches porque yo me acuerdo que era como muy estresante no era muy estresante durante todo el día antes de cada desfile era tomarle fotos al maquillaje de las modelos porque cada maquillaje de cada pasarela era era diferente y hacer una nota entonces era como estar detrás y meterse entre todos los modelos y demás entonces si era algo estresante porque era pues de alguna manera interrumpíamos no el todo la la labor que hay pero además interrumpías la labor que bueno pues ese era ese era tu tu chamba no sí claro además luego tenías que hacer el análisis el resumen y la publicación no claro no todo mundo se terminaban las pasarelas se iban y nosotros nos quedábamos hasta casi una o dos de la mañana y me acuerdo que no sé si yo sí yo sí para los que no lo conocen que están con nosotros esta noche este es pues nuestro fotógrafo amiguísimo fotógrafo sí tiene una un humor muy mordaz y decía y ahí estábamos y lo único que nos traían eran unas papas fritas sí sí cuando a mí me tocaba de repente salía así y les compraba un sándwich o algo porque si no las echamos maratónica ni tiempo nos daba de identificar la hora sí y luego si si el fashion no les iba por lo menos a dar un un agape pues caray no soy un pozol o como dijiste el pozol 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 un pozol tabasqueño que dice jacqueline cruz rodríguez que ya está se le antojó el pozol así de que tú lo sabes hacer es diferente al de nosotros este es que el de nosotros conocemos el pozole sí no es lo mismo no este pozol es igual maíz pero es una mezcla con cacao y es una bebida dale entonces es así como como chocolate chocolate abuelita o algo así es como como un atole este muy granuloso aunque y puede ser muy dulce o muy 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 agrio porque a mucha gente le gusta así agrio oye y la gente como lo merienda lo desayuna en todo momento es es una bebida que principalmente la utilizaban los que iban al campo a trabajar entonces como eran jornadas muy largas les mantenía alimentados les quitaba les bajaba un poco el calor y aguantaban para llegar a casa y comer en casa ah pues es interesante saber eso no hay que tenerlo tenerlo en cuenta ahora que se está haciendo tan pues tan popular o tan el tan del momento todo lo que es la cocina mexicana pues si yo no sabía este y dice Jacqueline Cruz que y con un pozole aguantas todo el día sí es pesadito siendo tú sí oye te va a dar shock pero fíjate que nos está salvando Rafa Huerta que luego desaparece del mapa se supone que él está aquí en este programa y nada pero te manda saludos hay muchos saludos me voy a poner muy envidiosa pero bueno a mí me saluda y reina reinita buenas noches siempre es un gusto verla muchas gracias reina es mucho gusto verte a ti ah y luego dice yadira domínguez que también hay un pozole fermentado sí 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 es el que bueno el que yo conozco como agrio no sé si del tiempo que tengo acá a la fecha este ya ya haga una evolución no debe ser pero el fermentado es como con piquete no supongo ah bueno no sé no sé pregunto yo tampoco le sé si hay algo así no no o sea no emborracha pues no qué bueno que me lo dices y desde luego has trabajado con diseñadores con lorena zarabia tacamura mauricio serrano bueno la lista es larguísima y has hecho portadas de disco alfombres rojas y espectáculos no bueno y todo esto pues en los últimos cuatro o cinco años no sí como cinco o seis años sí y antes que hacías antes bueno antes vivía yo en tabasco ay pero te dedicabas a lo mismo o no no en tabasco era o tenía estéticas entonces peinaba y maquillaba bueno pero tenías un negocio relacionado con lo que es son tus oficios no sí 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 es la base sí entonces asesor de imagen ya eso qué le dices a la gente cómo supongo cómo se deben de peinar este maquillar y pero la asesoría de imagen va más allá sí fíjate ana que justo a partir de 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 mi experiencia como asesor de imagen viene esta necesidad de crear lo de la marca de de human de por sí porque cuando me tocaba hacer el closet de algún cliente era entrar y me encontraba con prendas que les habían aportado una energía y un valor enorme y les cuesta mucho trabajo desprenderse de esas prendas prendas que pueden ya estar en mal estado que ya no les quedan pero les tienen un les les aportan demasiada energía a ciertas prendas y en realidad cuando se hace una asesoría es guiar un poco a la persona para que pueda proyectar lo que quiere proyectar y es aquí donde me a mí me hizo clic para para lo de la marca para lo de la marca entonces vas porque no es una transición no es una o sea no dejas de ser asesor de imagen sino que eres asesor de imagen y además estás desarrollando una marca te consideras diseñador no 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 porque si algo he aprendido en este proceso de la marca es que para ponerse el nombre de diseñador está en verdad está muy 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 pesado no es no es no es tarea fácil no es nada más de ponerme la camiseta ya voy a diseñar y voy a bocetear para nada en verdad es una tarea algo ardua y complicada no no y de mucha técnica no claro y que se y que lleva mucho tiempo de aprendizaje de y de conocimiento de muchas cosas claro claro sí no solamente de telas y siluetas no para todo de todo entonces la marca es son prendas que ya conocemos que ya están de alguna manera ya están como en el mercado vamos a empezar por el principio va perdón entonces porque yo sé que tú estás bien entusiasmado y marca bueno aquí tenemos a salvador maldonado salva nuestro nuestro de cariño como le decimos y está desarrollando una marca que se llama human 111 correcto exacto entonces esto nace por esta que será por esta vibra que encuentras en los en los armarios en los vestidores en los closets de tus clientes es eso lo que como dijiste te hace clic me hace clic durante la pandemia aunque porque siendo una actividad de parte de mi trabajo el hecho de ir y ver cómo le aportan energía a ciertas prendas y se aferran a ellas y demás me queda muy clavado eso y ahora en la pandemia que tenemos este proceso evolutivo que hemos hecho una pausa todos y que hemos pasado por tantas y tantas cosas me doy cuenta que las así como le ponemos la emoción a las prendas muchas veces buscamos una prenda por lo que proyecta y eso nos aleja un poco de quien en verdad somos ok ok entonces en esta búsqueda de identificarme sabes me me llegó muy fuerte a la mente un día de a ver quién soy y empecé a quitarme etiquetas que me había puesto a la gente que yo mismo me había colocado y fue empezar a un 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 escarbar y a ver este ok no soy soy salvador soy maquillista pero bueno soy más que maquillista o sea hago más y puedo otras cosas y esto fue un un reencontrarme al ser interno y darme cuenta que muchas veces le aportamos demasiada energía a la marca o a la forma de una prenda pero porque lo por lo que proyecta la prenda no por lo que nos da exacto este proceso que obviamente es un proceso pues de introspección de autoanálisis implicó meditaciones y algún tipo de de como reflexiones de estas que hacen hoy en día que son un poquito religiosas no quiero que sean religiosas pero hubo todo un proceso emocional reflexivo no sí claro y fíjate y toqué mucho tipo mucho tipo de busqué mucho tipo de ayuda yo caí en una depresión muy muy fuerte entonces busqué ayuda de muchas maneras y caí en diferentes prácticas que de alguna manera todas de una de poca o mayor medida no sirven pero no no alcanzaba yo a hacer clic por completo en en alguna de ellas pero todo eso ayuda a un nuevo despertar si hace un todo no claro esto durante la pandemia yo me acuerdo que tú hiciste esto es como anecdótico y en paréntesis una unas faldas para una boda que iba a ser en escocia no o alguna o una o de unos escoceses que se iban a casar en méxico esto tiene que ver con esta reinvención esta resiliencia es parte de lo mismo cuando me invitan a una boda y que el el dress code era ir de escocés comienzo la búsqueda porque yo quería ir ya sabes no perfecto claro entonces no llegaba la pedí por internet y shalala me aviento y dije ok yo la puedo hacer o sea te compraste una falda escocesa por internet ajá compré todo mi traje y pero no llegaba bueno faltaban dos días y yo dije no me voy a esperar no 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 confío que llegue claro claro y me fui al centro compré mi tela y me vine a hacer tablones y a mano hice yo una falda así así a mano y la verdad lírico 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 oye las faldas escocesas se cierran porque se cierran no se cierran por completo sino que como se llama van da una como sobre como sobre si son una sola tira en realidad son sencillas son una sola banda tableada y se hace un doble de sobre supongo que investigaste que era una falda escocesa si claro investigue y pues ya sabes ahorita con la tecnología te metes a pinteres y buscas y encuentras de de todo entonces saqué y dije bueno ahora va y esa dirías tú que es tu pieza madrina no 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 porque cuando la terminé me puse demasiado exigente y quería yo que llevara broches y ya los broches ya no podía y aunque tengo máquina de coser y la sé utilizar ya no ya no me daba a tiempo llega el la que pido y bueno es la que utilizo para la para la boda y retomando el la falda me gustó mucho utilizarla me sentí muy bien y en plena pandemia una amiga me dice que me quiere regalar hacerme unas fotos porque ya está como que quiere activarse y para esas fotos yo quería llevar una falda no precisamente escocesa y estuve buscando en el mercado y en línea pero las que había en línea o eran escocesas que yo no yo no ya no quería algo así que ya tenías una dos claro dos y yo dije no quiero quiero una falda dije bueno si ya hice una pues vamos a hacer otra y vuelvo a hacer otra que es la que tengo en las fotos que me tomó esta chica y y de qué color fue la la nueva la nueva es negra 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 lisa y tiene una pretina en café porque a esta sí le le eché más más galleta y le hice una pretina tipo tipo cinturón y demás y te la has puesto mucho me la he puesto tres veces y vieras que eso me ha generado una conexión de sentirme en libertad y en libertad no por el hecho de no traer pantalón sino en libertad de de que puedo portar una prenda que está catalogada para las mujeres y si me ha gustado el hecho de que ando yo por la calle y llame la atención por mi aspecto varonil y hasta rudo sí 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 y que de repente me vean en falda ha sido como sí 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 entiendo oye y con qué te la pones con botas con con qué se pone ay me la he puesto con tenis me la he puesto con tengo una unas botas y me la llevé a un viaje que fui a la playa y me la puse con unas sandalias y la verdad ha sido súper sensación qué interesante lo que dijiste antes que sentías que era era como una liberación no una liberación por llevar una falda sino es más bien como yo cada vez que que platicas de del uso de la falda porque lo hemos hecho algunas veces antes siento que para ti fue una revelación una revelación sí pero una revelación también no completamente completamente porque es romper con muchas estigmas y ideas que le tenemos a una prenda entonces es como empezar a darme a darnos cuenta de que una prenda no nos puede no nos define no ni te pueden clasificar ni nada bueno antes así era no bueno los hombres usaron faldas durante cuántos miles de años claro pero de unos años para acá bueno desde la era victoriana yo me imagino cuando se inventa el el traje o se desarrolla más toda la cuestión de la sastrería masculina y todo esto en inglaterra por cierto supongo que en ese momento viene un cambio que nos trae hasta el día bueno no hasta el día de hoy pero hasta estos días claro entonces de ahí nace tu marca tu marca como como veo yo a ver deja ver tu playera bien ahí está porque yo la mía que está hay muchas gracias si se ve human 111 a ver salvador dentro de todo este proceso explícanos a todos los que estamos aquí qué quiere decir esta marca bueno qué quiere decir lo que está plasmado en esta marca porque no es fácil crear marcas no 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 claro que no 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 lo es cuando decido emprender en esto y hago un unos pequeños bocetos y empiezo a buscar referencias de lo que yo quería mostrar había muchos elementos que que embonaban en diferentes personas y yo decía ok tal persona su estilo es así podría embonar esto claro y demás cuando trato de encontrarle un nombre a la marca cuando llego a esa parte de encontrarle un nombre empiezo a tratar de encontrar cosas que que me hagan match y que me que nazcan desde adentro y tratando de de buscar cuál es el nicho de mercado como las prendas están pensadas para que se adapten a cualquier persona edad y demás sin etiquetas entonces dije de qué manera puedo hacer que la gente sienta que se va a poner algo y lo va a ser suyo entonces dije claro a ver no somos el pelón no somos el x el y todos somos humanos así es todos somos humanos entonces dije sería como ponernos una piel este y comenzar a quitarnos estas etiquetas que traemos que es sí que que te pueden clasificar pero también te pueden estigmatizar no porque claro pasa eso y ahora que que anda hay una sensibilidad con con como nos nos dicen y demás entonces es como a ver vamos a bajarle dos rayitas todos somos humanos todos 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 nacemos y todos este venimos a conocer todo todos tenemos las mismas oportunidades todo o sea somos tal lo mismo y somos humanos y el ciento durante todo este proceso creativo estuve teniendo muchas visión no visiones sino estuvo apareciendo mucho en mí el número mensajes que me llegaban y eran justo a la una once de la tarde o que veía yo algo un vídeo youtube y había durado un minuto en serio en serio entonces cuando caí en cuenta que diario era una o dos veces que estaba yo viendo ese número empecé a ir a investigar que cuál es el significado y me agradó demasiado al grado que dudé que si la marca se llamara 111 o human dije a ver porque no vamos a combinarlo este 111 es un renacer es un nuevo comienzo el son tres unos en suma son tres y el tres es el número infinito puede ser el padre el hijo y el espíritu santo para quien crea entonces es hay una serie de de energía positiva renas de renacer y de volver a empezar y de hacer algo nuevo que dije caray si lo estoy viendo y estoy en este nuevo proyecto es por algo y vamos a compartirlo y me ha me ha gustado mucho que he recibido mensajes que me dicen oye a raíz de que veo lo de tu marca he estado viendo mucho el número así si la gente haya empezado como enfocarse más a a la visibilidad del 111 no claro entonces yo lo que les digo a ver pues cuando hazle como yo cuando comencé a identificar el número busqué el significado y vi en qué me podía apoyar a mí el que estaba yo buscando o qué que me estaba tratando de decir la energía con ese número y es por eso que decido ponerle el 111 human 111 pues está francamente muy bien además me encanta pues la tarjetita que viene con la playera que dice bueno queremos ser parte de tu estilo de vida porque hemos despertado al igual que tú este es un despertar un renacer que nos viene efectivamente con la pandemia no sí claro que nos lleva a mucha introspección a soledad híjole tú estabas solo sí 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 me la me la me la pasé me la pasé solo sí y pasaron infinidad de cosas no entonces sí yo creo que a todos de una o más mayor o a menor medida a todos nos ha movido mucho el tapete todo esto claro y emocionalmente todos hemos hemos cambiado creo que sí y espero que para bien creo que nos hemos vuelto como más este flexibles más empáticos empáticos no y bueno sigue human bueno humano human 111 es para cualquier género edad y tipo de cuerpo o sea no hay esto de yo diseño para no 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 ni hora ni hora rica con american express dorado no 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 te da la libertad de ser tú mismo tú mismo perdón con cortes colores y texturas que ponen las bases para crear tu propia estética y terminas con be fearless be brave be resilient be you creo que la palabra resiliente es en este momento muy importante tú fuiste resiliente mucho porque oye es cambiar digo estás dentro de áreas creativas dentro de áreas estéticas en contacto siempre con la moda pero cambiar 180 grados de una actividad que todavía llevas a cabo desde luego a una actividad nueva ese es se requiere una resiliencia bueno alguien estaba preguntando aquí estamos viendo tus estas porque yo estoy aquí clavada en la playera no pero estoy viendo que tienes sacos pantalones platícanos un poco más de cómo va se va estructurando la línea bueno la línea está son son prendas oversize podríamos abarcar desde la talla 30 hasta la 34 ok y como lo dice la tarjeta puede utilizarlo desde un chico de 20 años hasta alguien de 70 80 años en verdad es tan traté de que fuera tan versátil principalmente por esto porque pueden volar en todo para que ir a una tienda departamental y buscar el departamento de hombres a mí me ha tocado muchas veces que voy a una tienda y yo digo wow esa esa blusa muy bien me la puedo poner yo pero está en el departamento de mujeres entonces eso como que crea no como que es cierto detallito que que tengo precisamente tengo dos camisas camisas que son blusas ah sí sí y de cuántas de cuántas prendas o de cuántos diseños consta esta colección ok la idea la idea básica eran siete prendas ok pero en el momento creativo fueron saliendo y saliendo cosas y yo dije pues vámonos como de bolita entonces terminaron siendo 14 prendas ah muy bien 14 prendas 14 prendas en esta talla como única es una talla como como unitalla unitalla pero si hay gente que quiere algo del mismo modelo una talla más arriba o más abajo este con tiempo las podemos hacer bueno y dentro de ese cambio reinvención y resiliencia digo tuviste que empezar a aprenderlo del patronaje porque una cosa es hacer una falda escocesa claro con asesoría de google y otra cosa es hacer una línea de ropa conocer los textiles saber dónde comprarlos el patronaje la costura porque me imagino que ya si estás hablando de 12 diseños o 12 modelos pues ya no los estás cosiendo tú en tu casa no 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 estoy la verdad muy apoyado y cobijado por en la cuestión de la confección de las prendas por Roberto Villarreal entonces ha sido un súper apoyo y yo confío y yo confío mucho en su expertis bueno tiene una experiencia bárbara no fabulosa de muchos años sí y junto con él hemos estado haciendo casi casi prueba y error prueba y error y es que hemos llegado a estas 14 prendas así dije 12 perdón 14 y cuántas vas a hacer de cada una porque eso ya también implica una producción no si fíjate que hay prendas que bueno no he sacado como como si tanto como tal todas las las fotos de todas las prendas no no pero bueno pero las pocas fotos que se han visto hay gente que ya tengo apartados el kimono mostaza ya tengo este que vimos exacto la foto ok ese ya tengo cinco apartados a mira entonces yo la verdad tenía pensado hacer una una producción pequeña para para arrancar para sí hay que hay que irse contiento no sí claro despacito o sea no no aborazarse y la y la y la tirada es generar este vínculo del de una prenda a lo a lo emocional eso es algo que a mí me tiene muy bien enganchado a ver explícanos un poquito más acerca del vínculo de la prenda con lo emocional si lo dijiste en un principio que tú descubriste con cuando en tus asesorías de imagen que hay gente que se clava con un con una prenda y no la quiere dejar ir nunca no esto es un poco lo mismo si es un poco lo mismo pero es el cuando comencé a hacer mi estrategia digital mi estrategia de cómo voy a proyectar esto me di cuenta que el poder alimentar las redes sociales con imágenes de las prendas era como un poco complicado y en el mercado ya la verdad creo que ya todo ruido ya había mucho ruido entonces yo dije a ver de qué manera puede en verdad no vender una prenda como como prenda sino vender como una historia o que alguien pueda sentirse como con unas en verdad una segunda piel ok entonces la la manera en la que voy a ir presentando las prendas voy a poner a humanos así a modelar mis prendas porque no voy a poner a modelos gente del diario como decimos exacto gente del diario este a modelar las prendas y todos me van a contar por qué los hace sentir humanos quintándose todo estos etiquetas y y y nombres que nos vamos colgando a través del tiempo entonces como es como desnudarnos un poquito ponernos una prenda que va a ser nuestra y la vamos a a hacer como nuestra segunda piel y proyectar qué es lo que es lo que me hace a mí ser humano esa es la manera en la que vamos a ir presentando las prendas ir las presentando a través de las redes sociales exacto y vas a estar vendiendo tienes página por ejemplo no por ahora no la venta va a ser en a través del instagram instagram que es buenísimo es muy buen canal si en realidad toda la la energía y todo el enfoque está en sacar unas buenas prendas que la la confección esté muy bien que esté muy bien cuidada y vamos a caminando despacio no aborazarnos para claro claro y tú vas a tener un lanzamiento cuando va a ser la primera prenda o ya está ahí cómo es el no si ya tienes pedido de cinco para el kimono mostaza pues ya están en instagram no no fíjate que no nada más de las datos que se han colgado ahorita este ya la gente ya me dijo quiero esto y quiero esto el primero de octubre ya ya voy a tener totalmente a la venta porque quiero generar este esta conexión de de emotiva entonces cada persona cada que alguien me pida una prenda voy a anexarle una tarjeta con algún mensaje y y esa va a ser la etiqueta las prendas no llevan etiqueta así de la que va colgada solamente la de la de la de espalda y la etiqueta va a ser esa tarjeta entonces son van a ser voy a hacer diferentes tarjetas y parte también de la de la publicidad que he querido hacer con la marca son algunas frases que nos hacen como aterrizarnos un poquito en lo que es la vida mira linda quintanilla dice te felicito por hacer este pivot que es el cambio de convertir un tiempo negativo en algo positivo bravo estoy totalmente de acuerdo con linda pues caray salvador que bien entonces como te sientes me siento muy motivado la verdad tenía mucho que no me se me activaba la ardilla así de motivación tan padre sí pero muy enfocado quiero hacer las cosas bien quiero empezar despacio con calma y lo que más me está gustando de esto es poder transmitir esta pequeña evolución que hemos es que estamos teniendo y quitar a tratar de quitarnos estos estigmas que y juicios que tenemos de las personas sí juicios y prejuicios no híjole fuertísimo estaba perdón estaba escuchando que hay gente que tiene gordo fobia entonces cuando escucho eso es de es en serio tanto nos metemos con las personas además pues cada quien su rollo claro que barbaridad claro no para para nada hay límites oye en bueno marta cuytle dice hace una pregunta muy importante que tan accesible es y luego pone los signos de pesos a ver ese es otro punto fíjate que no quise irme muy arriba yo dije a ver el tipo de ropa que que quiero donde se vendería a pues en la tienda esta que empieza con z y termina con ara entonces van a estar a la par de los precios de ahí de verdad sí muy muy competitivo no sí y eso sí está muy cuidada la calidad eso sí está bien bien cuidado porque hay la idea de que en esa tienda pues no no duran mucho las prendas aquí sí está bien bien cuidado eso y dónde has ido encontrando telas no porque también estamos entrando en un proceso un poquito de escasez a raíz de todo lo que está pasando a nivel mundial global cómo has ido resolviendo esto porque además al no ser una persona que estaba dentro de la moda pues tú has tenido que tener conocer las telas entenderlas entender su lenguaje porque las telas tienen su personalidad no sí claro claro y ya cuando uno entra yo he podido decir quiero tal prenda con tal tela y a la y a la hora de que se hace no no embona pareciera algo fácil pero sí que te encantó como se veía se sentía pero la tela no es para lo que tú estabas pensando no sí no son telas en realidad universales yo le llamo yo y son muy muy básicas sí claro sí 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 y también son telas que llegan a ser duraderas y que pueden embonar en para adaptarse a cualquier tipo de outfit entonces eso es parte de las de la simpleza que quiero proyectar y transmitir también me parece que es muy importante en la proyección claro sí claro si son telas muy básicas no vas a tener problemas de tintorería ni nada así no 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 para nada para nada me estoy enfocando más en los detalles que llevan las prendas por ejemplo los detalles en los puños los botones los botones los botones de vueltas y vueltas porque yo quería unos botones de lo que yo sintiera el click de quiero este botón para esta camisola entonces encontré los que justo los que yo quería y hay una sudadera que me enterqué en quería yo una sudadera blanca ok entonces fue buscar el algodón yo quería un algodón bueno que de buen tacto claro que fuera duradero suave rico y trato de que todas las prendas tengan eso que proyecten esa comodidad porque también es parte de la de la nueva normalidad sí se dio un boom que las las todas las marcas empezaban a a pijamas más ligeras sí claro entonces estas son prendas que puedes estar muy cómodo en casa y si tienes que salir de pronto a una junta pues ya estás listo y estabas también cómodo claro oye volvamos a los botones donde los encontraste porque los botones son todo un tema ay sí vieras que sí el tanto el tamaño porque no quería un tamaño común este y la forma y la textura estos pequeños detalles creo que llegan a marcar una muy buena diferencia pues me eché unos clavados me fui con roberto al centro nos echamos como dos días enteros busque y busque y busque hasta que dimos con el lugar exacto de los botones y que era una tienda de botones así al mayoreo es una mercería es una mercería súper pequeña y está muy escondida por donde está todo donde venden cosas de niño a dios sí 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 justo ahí justo ahí y no la vas a compartir con nadie ya estoy aprendiendo ya estoy aprendiendo a no compartir no esas cositas oye nuestro amigo René Marcón me dice bueno te dice me encanta tu visión estoy seguro que el proyecto será un éxito ay Marcón muchas gracias y Eddie Sotelo Millán muchas felicidades salvadores todo un mundo pero te escucho bien aterrizando el camino el aterrizando el camino es largo que ese que sea todo un éxito así que gracias pues aquí puras buenas vibras te las mereces eh te las mereces totalmente bueno muchas gracias Ana 14 una colección de 14 prendas Human 111 de Salvador Maldonado que estará debutando digamos aunque ya está circulando a principios de octubre correcto exacto el primero de octubre ya tenemos a la venta todo oye y tu Instagram cuál es asesor guión bajo de guión bajo imagen ah o sea facilito sí ahí está ah buenísimo sí asesor de imagen estás en Facebook en otras o nada más en esta en Instagram en Facebook y la verdad le estoy tocando la puerta al TikTok porque como cuando hagas tu primer TikTok me avisas de eso pero estoy tratando de que sean así como atractivos pero claro claro pero que ponen bien porque ahora la la TikTok quizá está sí está muy loca no sí pero pues hay que ir con los tiempos no lo que te quería preguntar es la canasta Salvador de dónde viene de dónde es ah porque quiero que sepan que mis playeras venían adentro de esta canasta y estoy pero verdaderamente encantada pues mira Ana la canasta es de Nacajuca Tabasco ok y es como hacer un pequeño pequeñito homenaje a lo que esa tierra a mí me dio a mí me dio mucho Tabasco ah muy bien entonces es parte de eso y siento que es algo sí ¿qué pasó? creo que se apagó el teléfono de Salva dame un segundo para que le escriba ajá sí porque estaba en media de la conversación no fui yo ¿verdad? no 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 te preocupes oye no hay una foto de la de las de las faldas ¿no? ¿verdad? no las fotos de las faldas no pero está está aquí en la segunda foto tiene una falda de su marca bueno es como un fanta pantalón sí pero pero no es la la escocesa ¿ya te contestó o qué? sí dame un segundo sí sí perdimos a Salvador un momento pero ahorita viene porque estábamos hablando de bueno ay qué pena pero bueno mientras vamos viendo Irma Legorreta que bueno que ya estás aquí con nosotros Maru que también se unió con nosotros ah quieres que te enseñe la bolsa bueno ah ya regresaste Salva ya acá estoy ahorita te enseño es una es una bolsa bellísima con un trabajo es de palma ¿verdad? es de palma que pues se refieren al mar sobre todo ¿no Salvador? sí exacto se refieren al mar y son como chispazos de buena suerte ah ok muy bien y todas las todas las todas las vas a entregar así sí las que van de regalos sí que bien que bueno sí entonces de dónde es la bolsa de Nacajuca Tabasco Nacajuca Tabasco y es un lugar de artesanos que tejen palma sí claro tejen palma y hacen este la tira bordada que son ellos fueron los que bordaban los trajes de Juan Gabriel los trajes esos super ah sí en Nacajuca Tabasco en Nacajuca Tabasco mira que que detalle o que información tan interesante porque ni siquiera sabíamos mira Laura Sierra dice qué bonito este proyecto de mi Salva muchas felicidades por esta gran idea y qué lindo que no se olvide de Tabasco esas bolsas son hermosas sí ya bien lo sabe sí 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 qué bien ay pues muchas felicidades Salvador muchas gracias Ana muchas muchas gracias mucha gente estaba preguntando pero por la falda escocesa ah ya 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 está eres tú el de en medio el de en medio bueno pero te ves totalmente escocés sí cara y esa boda fue bueno fabulosa sí y fue en México sí en el desierto de los leones ah sí ah claro ahí en el desierto de los leones que es es un entorno bastante bastante británico así que es escocés no ah pues qué maravilla no y J.C. García dice arriba Nacajuca muy bien muy bien bueno entonces Salva principios de octubre 14 diseños diferentes precios muy razonables ah y otro detallito Ana que olvidaba comentarte cada mes voy a sacar dos prendas nuevas muy bien o sea sí 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 empiezan a salir vas a tener vas a tener tu drop sí está bien porque además es una colección pues coherente lógica y todas las prendas se van a ir relacionando unas con otras exacto y todas pueden combinarse entre sí o de manera sola pueden combinar con otro tipo de prendas pues pues me encanta el proyecto te agradezco mucho bueno te agradezco mucho las playeras ah no era al contrario sí Félix ya nos las vamos a poner este fin de semana ah eso pero espero una foto ah no sí claro una foto y un comentario desde luego que sí y pues desearte no te voy a desear éxito porque si ya lo vas a tener no yo lo que te deseo es paz y la felicidad y y toda la tranquilidad que encontraste en este proceso de reinvención a través de todos estos larguísimos meses durante los cuales nos hemos visto sí claro pero lo más lo que me está lo que me está bueno lo que me impresiona mucho nunca te quejaste salvagó este muy poca gente supo es más Ana te te comento así rapidín y sin caer en el drama estuve con la idea de de hacerme cosas de suicidarme dos veces sí pero bueno ya eso pasó no qué bueno que pasó pasó y y pero pero bueno a ese a ese grado de 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 tocar fondo pero bueno mira lo lo padre es que pueden salir cosas nuevas y resurgir no es lo mejor tu resiliencia y reinvención es extraordinaria pues espero que todos los que están aquí oyéndonos además de saber de de la de la línea de human 111 va a ser humano humano human le quise poner human porque la verdad que no tenga una o ni una a ni una tala no human 111 este sabiendo de todo esto que hayan escuchado lo lo que dijo salvador de cómo la reflexión durante la pandemia la la soledad lo que te lleva y este último detalle no pues no es un detalle sino es una confesión de qué tan mal te puedes llegar a sentir ahora lo que yo creo salva es que hay que compartirles con todos que aquí estamos para los que nos necesiten no sí yo creo que tú habiendo vivido esa experiencia tienes mucha mano que extenderle a mucha gente sí y y he empezado a recibir mensajes que les empieza a hacer clic el cómo presenté la marca como el texto y demás y desde ahí me doy cuenta que que esto va va bien y arranca y arranca bien porque estoy llegando a donde quiero llegar pues sí pues sí y va a llegar lejísimos y te agradezco muchísimo tu tiempo tu sinceridad y desde luego estoy muy orgullosa de tu éxito ahí viene ahí viene muy bien pues nos vemos prontito a todos ustedes muchas gracias gracias por haber estado con nosotros esta noche gracias por haber escuchado a salva muchas gracias creo que hemos tenido lecciones de moda y lecciones de vida hoy en la noche así es de que salvador cuídate mucho nos vemos pronto porque nos vemos con frecuencia pero estaremos en contacto y muchas gracias por todo felicidades también por haber acercado tabasco a esta propuesta con la con la bolsa no todo te va a ir re bien no de aquí no me queda no me cabe la menor duda como dice Jacqueline Cruz Rodríguez wow que tengas una buena noche gracias también una muy buena noche y que estén muy bien muchos besos bye y me saludas a Roberto sí claro y por favor porque él también se merece así como su aplausito no mucho ok mucho mucho gracias nos vemos nos vemos hasta luego así como su aplausito no mucho gracias a todos